Hola, soy Andrés Zutelo, vivo en San Marcosierras hace 31 años, tengo muchos libros y hoy voy a leer unos poemas para el ciclo de la querida poeta y amiga Ana María Mayor leyendo poesía en su casa, leyendo poesía en mi casa, dos poemas inéditos, mi madre dijo antes de morir que las arañas dibujaban un caracol en la pared de su cuarto, las vio y yo esforcé mis ojos hasta el vértigo y la oscuridad y así pude comprender los ciclos, los hilos hacen de la trama una red que lo conecta todo, nada escapa a la tensión ni al roce, ni a la caricia que mueve los cuerpos mi madre contó trece arañas antes de morir y vio un círculo perfecto donde es propicia la marea del tiempo crecer y menguar puntas de una misma vara que gira en la tarde y se va llevando el color de sus ojos y el otro poema inédito un homenaje a un gran amigo que tuve aquí en San Marcos Sierras Eleuterio ¿Usted sabía de las viejas prunela y vispatró? me dijo Eleuterio una noche oscura en la plaza del pueblo el río había bebido demasiada luna y los sonidos del monte brillaban en los ojos del viejo le dije que sí que en un poema de Giuseppe Bonaviri las había visto en Orivastía iluminar la tierra de sus padres el euterio armó un cigarro y me escrutó con la inocencia de un niño queriendo saber más le dije que el libro todo nombraba la lucha de un hombre por ir más allá de la vida convencional el viejo rió a carcajadas vi sus cejas hincharse y su mirada convertirse en un jaguar en un cisne una tacuarita azul del monte mire dijo el viejo antes que nos disolvamos en el infinito como un viajero desesperado y cruel quisiera escuchar un poema y nos acercamos al río y nos quedamos callados por una eternidad que todavía perdura muchas gracias y nos acercamos al río